Después de años celebrando la bienvenida de un nuevo año, aquí, en nuestra torrentel, rodeados de cientos de deseos, sueños, proyectos y nuevos comienzos, podemos decir con propiedad que lo más lindo de los fuegos artificiales no son los fuegos artificiales. Hemos visto los abrazos más sinceros, algunos de cariño, amistad, amor, perdón y reconciliaciones que emocionan incluso a esta torre de acero y cemento. Guardamos en la memoria cientos de rostros y expresiones, como cuando logramos que pudieras escuchar la voz de un ser querido a cientos de kilómetros por primera vez. Luego te sorprendimos comunicándote con el mundo y nos esforzamos para llegar a los lugares más remotos. Cumplimos 50 años y esta vez no te diremos tres deseos, solo queremos hacerles una invitación, conectarnos en la red social más linda de todas. La vida. Feliz Año Nuevo a todos y cada uno de ustedes. Entend.